Tenemos importante información, amigo televidente, si usted utiliza la Ruta Nacional 14, en estos días, pues tómelo en cuenta, autoridades están haciendo cierres parciales, ¿qué es lo que sucede? A consecuencia de las copiosas lluvias que están azotando el sur de nuestro país, la Conred ha emitido un boletín porque se está cerrando la Ruta Nacional 14 y es porque a consecuencia de las lluvias se han visto lajares en toda la parte del volcán de fuego. Y ha dicho que las lajares están bajando por Barranca Ceja, Río Mineral, Las Lajas, Ceniza y El Jute. Esta información se trasladó a las diferentes coordinadoras locales para la reducción de desastres. Esto quiere decir que ante esta situación la Secretaría Ejecutiva de la Conred recomienda a las autoridades de las municipalidades y también las coordinadoras a informarle a los líderes comunitarios, presidentes del Consejo Comunitario de Desarrollo y también a los ejecutivos de la Conred en poder tener alerta ante la lluvia y también sobre las lajaras que están bajando durante los puntos ya mencionados. es mantener constante el monitoreo a través de los distintos entes como la municipalidad y también como la Conred quienes están trabajando desde muy temprano para saber cuáles son las condiciones y así poder habilitar o no esta Ruta Nacional 14 ya que los lajares están bajando por estos ríos, por estas ya barrancas que se han hecho a consecuencia de las erupciones que ha tenido el volcán de fuego y es por eso que en este sector están bajando los lajares y es importante que usted mantenga pues el debido cuidado al momento de circular por la Ruta Nacional 14 si se dirige del occidente a sur o viceversa, eso es lo que está aconteciendo y es por eso que se ha tomado la decisión de cerrar esta ruta tanto para prevenir y así no tener ningún hecho lamentable que registrarse en ese momento así que muy pendientes de los boletines que está emitiendo la Conred y también en Insibume para estar bien informados.